Hola, mi nombre es María José Núñez. Yo soy fundadora y gerente de Frozen Valley, una pastelería que está liderada por mujeres. Nuestros comienzos fueron súper duros. Estuvimos a punto de quebrar tres veces, pero un día llamamos a Líder para ofrecer nuestros productos y todo cambió. En el año 2017 recibimos el premio al mejor proveedor PYME de Líder, reconocimiento que nos llenó de alegría y de orgullo. Hoy somos más de 250 PYME que estamos presentes en Líder. Te invito a reconocerlas con este sello.